invitada. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Le agradecemos mucho a la presidenta de tribunales municipales de Torreón, a la licenciada Marta Rodríguez, que nos acompaña en la mañana de hoy para hablar sobre, pues, las las cifras del último corte en relación a los accidentes viales en Torreón. Marta, nos da mucho gusto poder saludarte a Manuel, a Artura, a una servidora, a Marcela Pámanes, y y poder conversar contigo, que pocas veces lo hacemos, pero cada vez que lo hacemos, reparamos en la importancia de lo que significan los tribunales municipales de Torreón. Así es, Marcela, buenos días, buenos días a todos tus radioescuchas, y qué placer que me marquen para para estar presente precisamente con todo este tema de los accidentes viales, y más en estas épocas desempeñadas. Exacto, que ese es el espíritu con el que queremos tener la conversación, que la gente se dé cuenta que sí hay accidentes viales, que desgraciadamente algunos de ellos son fatales, y que hay que cuidarse mucho. Bueno, ¿cómo están las cifras al último corte? ¿De cuándo es el último corte que tú tienes, Marta? Te estoy sacando hasta el día de hoy el último corte de noviembre, el mes de diciembre todavía no te lo puedo cerrar, obviamente, porque estamos en el transcurso de los días. Sin embargo, sí cabe mencionarte que vamos un quince por ciento bajo en comparación con la inmediato anterior, que es el veinte veintidós. Mira, reducido en total de accidentes son tres mil quimiotos siete, pero en choque se traducen tres mil doscientos sesenta y ocho accidentes que van en lo total de este dos mil veintitrés. Cabe mencionar que de estos accidentes pues volcaduras han sido ciento nueve, atropellados han sido ciento veinte, lesionados de esos tres mil quinientos siete han sido dos mil doventa y nueve personas y lamentablemente fallecidos, llevamos treinta y cuatro lamentables fallecimientos en este año, ¿No? Cabe mencionar que bueno, aquí hay que seguir apelando a la conciencia ciudadana en el uso o la combinación del alcohol con el volante. Sabemos que este tema es una de las causas que llevan accidentes fatales que no tienen una reparación de daño como tal porque no es un tema económico, sino un tema que que va más allá de esto cuando ya hay una persona que falta en una familia. Las causas principales por las cuales tenemos registrados este año como 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 puntera, pues está el exceso de de bueno el en lo que viene siendo el no respetar los señalamientos de auto de alto, la falta de precaución que predomina con mil novecientos treinta y cinco accidentes, y esto tiene que ver con el uso del celular, con el ir texteando, el ir distraídos en el volante, que realmente es lo que contemplan los choques por alcance, que son los típicos que vemos en la ciudad o en el área de de bulevar ejército mexicano o conocido como periférico, que son realmente descuidos por ir al teléfono, ¿No? Y como estados de obridad, pues tenemos en este año doscientos sesenta y un estados de obridad, que son los que han han marcado una una pauta, a pesar todavía de que los alcoholímetros siguen trabajando muy fuerte y que hay mucha política pública respecto al 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 uso del alcohol, al manejar en este estado de obridad, con el tema de los alcoholímetros, con el tema de las multas, con el tema de la concientización, con el tema de estar matiendo spots en los antros, etcétera, y de estar concientizando a los jóvenes, pues yo creo que es importante seguir apelando la conciencia ciudadana en este aspecto, ¿No? Pues sí, pero una conciencia, este, que que desgraciadamente muchas de las veces está ausente. No sé si tengas las edades de las personas que participaron en los choques. Sí, claro, tengo las edades y también tengo los horarios. Ajá. Es importante saberlo, porque luego creemos que los jóvenes son los responsables de todo por alcoholizarse. No, 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 yo creo que hay un rango muy amplio en el aspecto de 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 poder decir edad, porque realmente, bueno, empieza desde los veintiuno años, que empiezan ya con con treinta y uno, hasta la edad de cincuenta años. O sea, no es prioritario nada más de 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 tema de la juventud. Si específicamente se concentra más entre los jóvenes de treinta, de veintiséis a treinta años, los que tienen más accidentes en el estado de obridad. Marta, te saludo con gusto, buenos días. ¿Cuáles son las áreas o las vialidades donde más accidentes se están presentando? Bueno, este año llevamos como puntero el tema del del bulevar argentino mexicano, que es mejor conocido como el periférico. El año pasado se suscitó un poquito más en el área del nudo mixteco, que hoy en día está en el octavo lugar. Se logró reducir mucho el nivel de accidentes del nudo mixteco, y hoy en día estamos en el área periférico. Pues te comento, tiene que ver todo esto con un tema de descuido al volante con el uso del celular. La mayoría de los accidentes son por por alcance. Ok. Ahora, el tema de las volcaduras, porque sí lo platicábamos ayer con Pablo García del Consejo de de vialidad, y que también nos ofrecía este dato que tú ahora nos confirma, ciento nueve volcaduras en en el año, pues un tema preocupante, que tiene que ver con la velocidad, que tiene que ver con esto de la falta de de precaución, de pericia, exactamente. ¿A qué otros factores se debe que haya tantas volcaduras? Pues vuelvo a lo mismo, al tema también del uso del celular, al ir descuidado con la falta de precaución, y sumo al tema de los efectos de velocidad. ¿Qué es lo que pasa cuando vienes a una vialidad rápida, por decirte, Boulevard de la Nogalera, o periférico, o este traque, si te descuidas, unos segundos en el teléfono, ya cuando volteas, o tienes el camellón encima, o tienes el carro encima, o o o ya tienes una situación que no puedes prever con pericia de una manera adecuada. Por eso se dan y se suscitan tantos volcaduras. Sí. Ahora, en los accidentes donde se vean involucrados vehículos de transporte público, camiones, o o taxis, son muy frecuentes, Marta, o no tanto. Sí, aquí tengo aquí te tengo los números, fíjate que el total registrados que tienen que ver con transporte público han sido 546 accidentes. Ok. En taxis que hemos tenido como responsables en lo que va el año son doscientos dieciocho. Eh taxis afectados han sido doscientos cincuenta y cinco taxistas que han caído en estado de ebriedad han sido y esto es lo que te da una sumatoria de cuatrocientos setenta y tres accidentes para taxistas en lo que va del dos mil veintitrés. Ok. Y en estados de 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 accidentes viales a lo que corresponde a autobuses del servicio público como responsables están cuarenta y dos, como afectados treinta y uno, lo que da un total de setenta y tres accidentes donde hay involucrado alguna unidad de autobús, ¿No? Ok. Nos decías que en términos generales la estadística de este año es quince por ciento por debajo de la de dos mil veintidós. Claro, todavía falta cerrar diciembre, pero el comportamiento ahorita en comparativa a las fechas, vamos un quince por ciento abajo, yo creo que eso es un tema para no flujar, por eso hoy en día también eh operativos de de la corporación o del de de mi institución como peritos están en puntos estratégicos de las áreas de terreno donde nosotros tenemos detectado que se suscitan más accidentes viales, esto precisamente precisamente. Sí. .